Queremos profundizar en nuestra historia, queremos profundizar la historia de nuestra bandera y la historia del general Manuel Belgrano, claro está. Vamos a charlar con Hugo Chumbita, que es historiador, es abogado y es periodista, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Hugo, buen día, Maximiliano Lecki, equipo, te saludan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos para poder conversar un poco de la historia de uno de los próceres más grandes que tiene la Argentina, ¿no? Y además América Latina. Hugo, efectivamente un poco para recordar, viste, siempre hay chicos y hay grandes que no nos acordamos cosas del colegio, pero está bueno recordarlo. ¿Qué se celebra el 20 de junio? No es el día del nacimiento de Belgrano, sino es el día de la muerte y no es el día que se enarboló la bandera por primera vez, ¿es así? Claro, es la fecha de la muerte, pero que está dedicada, digamos, a ese momento simbólico de él, de enarbolar la bandera nacional, que sobre todo es una forma de proclamar el proyecto de la independencia frente a las dilaciones que este tema venía sufriendo con la máscara de Fernando, con la suposición de que seguíamos siendo parte del reino y se gobernaba en nombre de Fernando VII, ¿no? Incluso desobedece al tumbirato y es reprendido en ese momento por ese grupo que con privadad y amaneja el gobierno de Buenos Aires por haberse adelantado a este gesto que implica declarar la voluntad de los priollos de ser definitivamente independientes, cosa que estaba, por supuesto, desde el origen de la Revolución de Mayo, pero que aparecía todavía enmascarado, digamos, ¿no? Pero es importante esto que nos estás contando, pensando que el enarbolar la bandera por primera vez en la Barranca de Rosario fue en el año 1812, obviamente que estaba conformado en 1810, si querés, el primer gobierno patrio en la ciudad de Buenos Aires, pero no éramos independientes hasta 1816, la independencia formalmente no fue de alguna manera declarada, entonces hubo ahí como unos años donde Belgrano hace este símbolo distintivo, pero desde Buenos Aires, como bien vos decís, lo retan, no recibe la primera carta que le mandan a Rosario y la vuelve a enarbolar con las tropas en Jujuy, ¿es así? Claro, claro. Él alega incluso no haber conocido a tiempo la reprimenda de un virato, ¿no? Pero, bueno, este es un conflicto que se da en ese momento, ¿no? Y que lo ubica a Belgrano entre los criollos más decididos a llevar hasta el fin la guerra y la lucha por la independencia. Contame un poco, y contanos un poco, tratemos de pensar, digamos, a Belgrano hoy. ¿De qué lado, dónde estaría Belgrano? Bueno, Belgrano es una figura muy interesante y hay que entender que él, sin contradicciones, era un patriota revolucionario monárquico y, por otro lado, era indigenista o populista, incluso utilizando una terminología actual que en aquella época no se usaba, y además era partidario del proyecto de industrialización de la economía de esta república, que ya en este momento, en 1810, él propone como el camino para sostener, desde el punto de vista económico, la emergencia de la nueva nación, ¿no? Eso está en sus escritos del correo de comercio y sus trabajos sobre economía, que son realmente brillantes y se anticipan a lo que va a ser después la lucha por el proteccionismo versus libre cambio y el proyecto de industrialización versus el proyecto agroexportador, ¿no?, de subición del país a la economía internacional como proveedores de materias primas. Sin ninguna duda, Belgrano estaría ubicado entonces en una defensa de esa propuesta de industrialización como clave del sistema económico nacional. Es muy interesante lo que estás diciendo y uno, digamos, se pone a pensar si él quería la industrialización de la Argentina pasaron 200 años y efectivamente esas ideas que él plasmó, escribió y por las que realmente, digamos, luchó, lo consiguió. O Argentina pudo, digamos, tener esa matriz. Sí, pero bueno, todavía eso está en discusión, todavía está de alguna manera en polémica el sistema agroexportador versus el proyecto de industrialización. Claro, claro. Y las contradicciones políticas de los últimos años giran en definitiva en torno a esta cuestión, porque el sistema globalizador del capitalismo mundial nos sigue imponiendo este lugar de proveedores de materias primas y no de potencia industrial. Sí, Andrés. Otra cosa... Te escucho, te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho. terminaron de ser plasmadas con este rey inca. Y para linkear esto me gustaría preguntarte el tema del sol, porque algunos en nuestra bandera, que obviamente en la primera bandera, la denominada bandera macha no estaba, si tiene que ver con el sol inca y algunos, digamos de extracción o de otra rama, dicen que tiene que ver con la ilustración europea. ¿A qué lo asocias vos el sol en nuestra bandera? No, no, el sol es el timbo incaico y esto es muy significativo. Belgrano lo concibe como eje, ¿no es cierto?, de la bandera, lo mismo que San Martín. San Martín en el Perú va a diseñar una bandera, como cuando es protector del Perú, que tiene el sol, el sol incaico, inscrito, ¿no es cierto?, como un emblema que reivindica en definitiva esa gran civilización andina, que ellos admiraban, que conocían tanto San Martín como Belgrano, incluso en sus estudios en Europa, conocieron de segunda mano a veces, a través de lo teórico, de la ilustración, lo que era la reminiscencia de la gran civilización andina, ¿no? Andrés, querés preguntarle a Hugo, por favor. Sí, Hugo, mi pregunta quizás va más sobre la vida de Belgrano, que incluso, de hecho, ayer se generó un debate en diferentes medios de comunicación sobre si Belgrano efectivamente había tenido hijos o no tenía hijos, porque en la escuela nos cuentan que murió pobre, pero ¿se sabe si tuvo o no tuvo hijos? Sí, sí, tuvo dos hijos que él incluso recomienda su educación, se preocupa por su destino, y bueno, desde ahí desciende Mario Belgrano, por un lado, que va a ser protegido de rosas en una etapa, y también otra hija que va a tener una larga descendencia, que viven sus descendientes incluso hasta hoy, ¿no? Claro, sí. Para, digamos, muchos lo saben, pero, viste, como algunos piensan que Belgrano está enterrado en el monumento a la bandera, en esa llama, debajo del monumento. No, Belgrano está enterrado en el convento de Santo Domingo, cerca de donde vivía, unas pocas cuadras, ¿no? Claro, claro, ahí en San Telmo, sí, sí. Bien, es, digamos, vos crees, y esto te lo pregunto por tu expertise, por los años que tenés, ¿nos falta un poco de historia a los argentinos? Es algo que tenemos que leer más, viste que hoy está mucho el revisionismo en este sentido de que al faltarnos historia no nos hace querer lo que somos y de dónde venimos. Claro, claro. El proyecto, digamos, neoliberal tiende a olvidar, enterrar el pasado, ¿no? A deshistorizar la política y la vida de los pueblos para que solo pensemos en el consumo fugaz de los productos que nos quiere vender esta industria global, ¿no?, banalizada. Frente a eso, los países como el nuestro tienen en la historia su defensa, su base de conocimiento de una identidad que debe llevarnos a rechazar, ¿no?, los espejitos de colores que nos quieren vender, que a seguir un camino distinto, un camino propio, que es, bueno, la tarea de las nuevas generaciones sigue siendo, de alguna manera, el mandato incumplido o cumplido a media de los patriotas que fundaron la República. Hugo, gracias por estos minutos, te mando un abrazo enorme, gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo enorme. Hugo Chumbita es historiador, abogado y periodista y conversó con nosotros en la mañana del arranque sobre Belgrano, un poco su historia en la bandera y cosas que hay que salir, digamos, de la política cotidiana de todos los días para centrarnos en lo que fue el día de ayer, ¿no?, el 20 de junio, Día de la Bandera en la República Argentina. Día de la Bandera en la República Argentina. Día de la Bandera en la República Argentina.